¿Qué pasa chavales? Soy Mine y sí, aleluya, por fin, Dios ha querido, ha salido el Blutal Doom 0.17, ya era, ahora me cago en todo y bueno, os hago este vídeo para que lo sepáis por si alguien no lo sabe, os dejaré en la descripción el link y bueno, voy a hacer un pequeño gameplay, tampoco muy largo, para que veáis lo guapo, lo perita, lo chulo, lo tiber que está, aquí, que gusto, mire, mire, mire como suena, vamos, joder, no me digas, eh, lo limpio que lo he dejado todo, a ver, vamos a coger pociones, joder, mira, 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 mira que penita da, anda penita, toma, esto va a ser mejor así, uff, bueno, este ya está pasado, simple como ninguno, primer nivel, voy a jugar un poquito a este, no me voy a exceder jugando, que fino me he puesto, a ver, pum, venid, ay, mierda, las van, a, 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 hostia, había, había dos, a ver, vale, 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 deciros que, bueno, si os gusta el Doom y queréis que, bueno, grabe algún gameplay del Doom y todo esto, que, por favor, den algún like, o den a like, no es por, por abusar ni nada, porque, porque, claro, si veo que no, que no gusta, no, no voy a perder tiempo, me cago en tu puta madre, no voy a perder tiempo en hacer gameplays, que, que hay gente que como, el Doom lo tiene, lo tiene ya como si fuera un juego retro, ya que ha jugado lo suyo, de, de pequeño y tal, porque ya tiene bastantes años, pero no saben, a lo mejor que, que los juegos se, se van modernizando, metiéndole mod, como es este, porque este juego, si, el Doom a CKs está bien, pero yo solo juego a Brutal Doom, y bueno, pues, que si, si os gusta, que si queréis que grabe algún vídeo de vez en cuando del Doom, por favor, dadle a like, porque, bueno, para yo saber, ¿no? Mira, mira como salpica esa sangre, parece un aspersor, para yo saber que, que queréis, pues, claro, si no, estoy haciendo al imbécil, no grabando para nada, es pérdida de tiempo, joder, ¿qué coño os pasa, cabrones, hijos de puta? Ay, me he caído, me he caído, me he caído, me he caído, no ha pasado nada, abre, me cae aquí, joder, es que con, la motosierra, es, mano a mano, es, pierde más vidas, ah, vale, zorra, bueno, aquí no entro, porque ahí es, porrón de gente para nada, Dios, mira, es una fuente, muerta, vale, ya lo voy a hacer más rápido, porque, me está tocando los cojonsetes, a ver, Dios, que sangre, eh, ah, 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 Joder Bueno, da igual Ay, ¿qué os pasa? ¿Oéis espabilados, no, labrones? Pues bueno, la gente Yo lo voy a dejar aquí Solo era para que sepáis Que está el Brutal Doom 0.17 Ya disponible para descarga Totalmente free Joder Y bueno, que sepáis, claro Supongo que no sabréis Que si no tenéis el juego original Original entre comillas Ya vosotros como veáis Yo no voy a dar ideas Y que si no lo tenéis Pues no podréis jugar Claro, es un mod Y bueno, la gente Espero que os guste Lo que os digo, si os gusta el Doom Si queréis que grabe Doom Dale like Suscríbase para más gameplays Y todo el rolle t.s Y nada, nos vemos en otro vídeo Adiós 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 Adiós